No recuerdo si lo hizo Alexis, pero yo lo hice porque si hay algún error en la entrada, si puedo devolver una conexión genérica. Bien, el usuario me ingresa. Y lo tengo en este string. ¿Qué pasa? En este punto, en el patrón de Alexis, había un if. Pero yo estoy pidiendo el tipo, o sea, a new factory, le ingreso el tipo y acá creo un objeto de la clase que me pide. Entonces, me conecto a esa supuesta base de datos. Vamos, con abstract factory, ingreso un tipo y acá no le ingreso el tipo en el constructor, sino que en el método getConnection. Sí, le indico el tipo y me fabrica la conexión que necesito y ahí la tengo. A ver, vamos a ejecutar de cortesía. Y acá voy a escribir Oracle. ¿Qué pasa? Me creó la conexión a Oracle. Me dice, está conectado con conexión Oracle. Sí. Y no se ve porque la consola de NetBeans para esto es media complicada en estos momentos. Antes funcionaba perfecto, pero me está pidiendo ahora la conexión, sí, con abstract factory. Y voy a poner MySQL. No existía María de B en aquellos momentos. Y ahí quedó armado, se conectó con MySQL. Yo creo que antes de seguir hablándolo y mejorándolo, sería bueno perder unos minutos y ver los videos de Alexis. Después revisamos de nuevo este código. Sí, ver cómo lo hizo Alexis. Y ver cómo está acá, porque acá tiene algunas mejoras. Yo no me animé a escribirlo como hizo Alexis porque era mucho if, mucho while, mucho ese tipo de cosas. Voy a poner YouTube. Ya encontré cómo compartir el sonido. Sí, ver cómo está acá, porque acá tiene algunas cosas. Voy a descompartir un rato. Y voy a poner compartir toda mi pantalla. Sí, y no, no existe forma de compartir el sonido, mil disculpas. Eso es en Google Meet. Acá no. A ver, en la configuración, un segundito. Configuración. O acercar el micrófono a los parlantes. Sí, también, no sé cómo se va a escuchar. Vamos a hacer eso. Hay un poco de estática entre eso, pero puede funcionar. Bueno, hago una cosa. Me voy a sacar los auriculares, ¿sí? Y me escriben por chat. No, sí, me pueden escribir, pero me pueden hablar. Pero va a haber acople si me hablan. A ver. A ver. No. Gracias. Hola, soy Alexis Lozada y en esta ocasión quiero traerles un taller de patrón de diseño utilizando Java. Espero que sea de mucha ayuda para ustedes. Hola, comenzamos el tercer video tutorial de patrones de diseño con lenguaje Java. En esta oportunidad vamos a ver el patrón de diseño fábrica, el cual corresponde también al grupo de creación. El objetivo de este patrón de diseño es crear diferentes. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Perdón que interrumpo en el medio. No, está bien, estábamos con un video. Bueno, escuchamos. ¿Asken Solís? Besaso. Presente Asken. Sí. Disanzo. Besaso presente. Marín. Disanzo también. También presente. Silva. Presente. Tapia. Presente. Uperianchenko. Perfecto. Y Wessel. Bien, ocho presentes. Perfecto, excelente. Bárbaro. Gracias Carlos. Te dejo. Hasta luego. Un beso. Chau, chau. Bueno, seguimos con el video, un segundito que acomodo todo. Bueno, seguimos con el video, un segundito que acomodo todo. Hola, comenzamos el tercer video tutorial de patrones de diseño con lenguaje JAO. En esta oportunidad vamos a ver el patrón de diseño de fábrica, el cual corresponde también al ritmo de creación. El objetivo de este patrón de diseño es crear diferentes objetos de la misma naturaleza en tiempo de ejecución. Esto nos sirve mucho debido a que en el momento de ejecución no sabemos qué puede elegir el usuario final para los objetos que se desean crear. Entonces lo mejor es crear una fábrica que sea capaz de crear objetos en tiempo de ejecución de la misma naturaleza. Antes de comenzar con este patrón de diseño vamos a hacer un repaso por estos pilares de programación orientada a objetos con el fin de entender cómo se maneja la herencia y el polimorfismo de fábrica. Les voy a dar unos ejemplos y luego continuamos con el patrón. Para hacer un poco más cortos los video tutoriales voy a tratar de no escribir y tal vez copiar y pegar los ejercicios que ya tengo. Obviamente explicando cada una de las líneas de código. Entonces comencemos viendo la diferencia entre una interfaz y una clase abstracta. Las interfaces son clases que implementan los métodos y todas aquellas clases que implementen esa interfaz deben obligatoriamente sobreescribir cada uno de sus métodos. Otra característica de las interfaces es que estas solo pueden tener atributos finales, es decir, son atributos cuyo valor es constante y no se pueden cambiar en su sitio. Veamos un ejemplo. Comenzamos creando la interfaz, la vamos a llamar interfaz. Vamos a crear un atributo en esta interfaz, el cual va a llamarse nombre. Este atributo en mi nombre debe ser declarado final, porque de lo contrario, en el momento de compilar, el sistema nos arrojaría un error. Esto significa que esta variable, en realidad va a ser una constante, la cual no puede ser modificado su valor. Ahora vamos a crear dos métodos. Este método salar y este método getNombre, van a ser métodos que debe obligatoriamente utilizar la clase que va a heredar esta interfaz. Es decir, la clase que implemente esta interfaz, puede obligatoriamente sobreescribir estos dos métodos, saludar y getNombre. De lo contrario, vamos a forjar un error al momento de compilar. Vamos a crear una clase que implemente esta interfaz. Esta clase hereda va a implementar la interfaz llamada interfaz. Tiene su constructor, pero obligatoriamente debe sobreescribir estos dos métodos, saludar y getNombre. Por lo contrario, vamos a bajar un error. Vamos a sobreescribirlos. Aquí los tenemos. Es una buena práctica utilizando la anotación override, la cual indica que está sobreescribiendo el método de la interfaz que estamos implementando. Y observemos cómo los métodos getNombre y saludar se implementan en sus acciones. ¿Qué deben hacer? Dentro del método getNombre va a retornar la constante llamada binombre que se encuentra en la interfaz. Y el método saludar va a escribir un hola y el nombre de la interfaz que estamos elevando. Dentro del método, dentro del constructor, vamos a saludar. Es decir, cuando hagamos un new error, automáticamente el sistema va a saludar. Vamos a crear el método main para que se identifique la clase de error. Y vamos a ejecutar. Vemos cómo al momento de ejecutarlo. El constructor llamó el método saludar, el cual está sobredescrito en la interfaz a la cual está heredando. Entonces, está bien, pero ¿qué pasa si nosotros necesitamos crear clases las cuales no todos los métodos tengamos que sobreescribirlos? Es decir, necesitamos alguna clase la cual ya tenga un método con implementación, la cual no debe cambiar, y algunos otros métodos que cambien dependiendo del comportamiento del objeto. Veamos el ejemplo. Creamos una clase abstracta, la cual va a tener un atributo que puede ser modificado por cualquiera de sus clases y pasas. Va a tener un método que tiene una implementación la cual no va a cambiar en ninguna de sus clases y pasas. Pero va a tener un método que no tiene una implementación independientemente de cualquiera de sus clases. Pueden implementar diferentes tipos de procesos, pero llamándolo por el nombre del método. Veamos. Al ser una clase abstracta, podemos crear un atributo que no sea final. Es decir, que pueda ser modificado por cualquiera de sus clases y pasas. Aquí creamos un método que ya tiene una implementación y que todas las clases y pasas van a realizar el mismo procedimiento. Y aquí creamos un método que es abstracto. Es decir, no requiere implementación. En clase abstracta, original, sí debe realizarse la implementación en las clases hijas. Independientemente de qué implementación utilices. Es decir, cada clase de hijas puede utilizar una implementación diferente para este método llamado despedirse. Es obligatorio que lo tenga, así sea o así. Ahora creamos una clase que era de clase abstracta. Es decir, va a poder utilizar sus atributos, sus métodos implementados, aunque no es obligatorio utilizar estos métodos que están implementados. Y debe sobrescribir el método abstracto. Vamos a ver. Comenzamos sobrescribiendo el método que debe ser implementado. En este caso, despedirse. En este método, realizamos la implementación que se requiere para esta clase en específico. Creamos un constructor. El cual va a utilizar el método saludar, que viene heredado de la clase abstracta. El cual ya tiene una implementación. Llamamos al método despedirse. El cual fue sobrescrito en esta clase, que tiene su propia implementación. Y vamos a crear una implementación nueva. Un método nuevo llamado darNom. Esta implementación. Esta implementación va a hacer que este nombre le sea dado al atributo nombre de la clase abstracta. Ya tenemos la implementación del método que debemos sobrescribir. Estamos llamando un método que ya está implementado. Hemos creado un método propio. Y vamos a poder ejecutar esta clase con el método nuevo. Ya lo tenemos. Vamos a ejecutar esta clase con el método nuevo. Al atributo de la clase abstracta. Ejecuta un método que ya implementado en la clase abstracta que se llama saludar. Está implementado en este método. Y sobrescribe el método. El cual implementa su propio proceso. Acá. Por último, vamos a ver un ejemplo de una forma. Tenemos una clase abstracta llamada forma. La cual tiene dos atributos. La posición en S y la posición en Y. Tiene un método que mueve la forma. Otro método que indica dónde se encuentra la forma. Y dos métodos que deben ser sobrescritos por las clases hijas. Acá tenemos la clase rectángulo. La clase rectángulo, cuando se crea su constructor, mueve automáticamente la forma a la posición 5 en X, 8 en Y. Y la clase rectángulo. E informa en dónde se encuentra. Sobrescribe los métodos de dibujar. En este caso, dibujar dice que está dibujando un rectángulo. Y redimensionar. En este caso, dice que está siendo más grande. Creamos una clase que tenga el método main. Creamos un objeto forma, el cual va a instanciar un objeto rectángulo. Este objeto rectángulo ejecuta el método dibujar y el método predimensionar. Compilamos. Y ejecutamos. Observen cómo se crea un objeto forma, distanciando la clase rectángulo. Cuando es creado el método, el constructor rectángulo mueve el objeto a la posición 5, 8. Acá está. Es un 5 en X y 8. Luego, aunque se creó inicialmente como una forma, pero si está en su rectángulo, él sabe que se está dibujando un rectángulo. Y que se está redimensionando, siendo más grande. En el próximo videotutorial ya comenzamos con el patrón de diseño fábrica. No lo puedo hacer en este porque aún no puedo subir videotutoriales en más de 15 minutos. Entonces, estamos en el próximo videotutorial ya trabajando en forma con el patrón de diseño fábrica. Nos vemos en la próxima. Chao. Hola. En nuestro anterior videotutorial vimos las diferencias entre una interfaz y una clase abstracta. Ahora vamos a comenzar a usar el patrón de diseño de fábrica. Supongamos que tenemos un programa de contabilidad y este lo tenemos con una base de datos de Oracle. Pero hay un nuevo cliente el cual no desea utilizar la base de datos de Oracle por cualquier momento. Licenciamiento, porque no lo conoce, etc. Este cliente desea conectar el programa a una base de datos de SQL Server. Es fácil. Se cambia el tipo de conexión. Y creamos un nuevo objeto tipo SQL Server Connection. Pero, ¿qué pasa si hay nuevos clientes que utilizan otras bases de datos, como mi favorita, Postgres? Tendríamos que tener una versión del programa por cada base de datos que existe en el mercado. Así que lo mejor es poder escoger la base de datos que se va a utilizar. Aquí tenemos un pedazo de código donde podemos crear una conexión dependiendo la base de datos a utilizar. Solo hay un problema con este pedazo de código. En nuestro programa existen más de 200 clases que necesitan este cambio. Y también hay que pensar en que si se crean más módulos, hay que realizar el mismo procedimiento en cada módulo. O en cada clase. Ahora. Si un cliente requiere un programa con una base de datos que no tuvimos en cuenta, debemos modificar módulo por módulo. Y si en algún módulo olvidamos colocar este código, ¿qué pasaría? Dejaría de funcionar ese módulo específico. Bueno. Aquí es donde entra el patrón de diseño de fábrica. Y es de mucha ayuda, ya que nos va a ayudar a crear el tiempo de ejecución un objeto de tipo conexión, dependiendo de lo que escoja el tiempo. Vamos a ver un ejemplo. En código, para entenderlo mejor. Creamos una clase abstracta, llamada conexión, la cual será encargada de realizar las conexiones a las bases de datos. De esta clase se heredará el método de descripción, el cual será sobrescrito en las clases de conexión específicas para cada base de datos. Creemos la clase Oracle Conexión, la cual extiende a conexión y sobrescribe el método de descripción para informar que es una conexión de tipo Oracle. Lo mismo para el objeto SQL Server Conexión y sobrescribe el método de descripción. Me informa que es una conexión de tipo SQL Server. MySQL. Y Imposible. Ahora que la clase fábrica, la cual se encargará a crear los objetos de conexión dependiendo del que escoja el cliente. Lo interesante de esto es que el objeto será creado en tiempo de ejecución, por lo que ya no tendremos el problema de tener una versión del programa por cada base de datos existente en el mercado. Si más adelante algún cliente requiere una conexión a una base de datos que no tengamos aquí, lo único que se deberá agregar es el tipo de conexión a esta fábrica. Y todos los módulos del programa obtendrán el tipo de conexión de este objeto. Puedes parar el vídeo cuando quieras para que puedas digitar el código fuente. Yo ya lo copié lo que es para ahorrar tiempo en el vídeo. Básicamente lo que tiene este objeto es, esta clase perdón, un atributo llamado tipo, que es el nombre del tipo de la conexión, en su constructor recibe un string, el cual será pasado a ese atributo, y el método de crea conexión, el cual retorna un tipo de conexión específico dependiendo el que escoja el cliente. Este último else, lo dejé vacío, significa que si no digita ninguna de estas opciones, por defecto creará un objeto de tipo de conexión de post. Veamos cómo lo implementamos. Ahora tenemos la clase contabilidad, la cual utilizará la conexión a la base de datos que escoja el usuario en tiempo de ejecución. Todo esto gracias a la clase fábrica, la cual se encarga de cargar las conexiones específicas. Vemos cómo en el método main, utilizamos un objeto escáner para recibir información del teclado, creamos un objeto fábrica, creamos un objeto conexión enérico, le solicitamos al usuario que digite a qué base de datos se desea conectar, se crea una nueva instancia del objeto fábrica, identificando el tipo que definió el usuario, y el objeto mi conexión se crea utilizando el método crea conexión de la clase fábrica. Generamos una solida para especificar el nombre o la descripción del objeto que se ha creado en tiempo de ejecución, y lo mostramos por pantalla. Veamos cómo se ve. Algo nos solicita en la base de datos a la que queremos conectarnos, digamos que queremos a MySQL. Y ahora nos informa que está conectado con una conexión a MySQL. Lo vamos a generar, pero esta vez con Oracle. como programa nos informa que ha creado un objeto tipo una última prueba. Y esta vez ha creado una conexión tipo OSS. Veamos por último cómo quedar un patrón de diseño Aspast Factory, que no es más que una fábrica de fábricas, y con eso terminamos el patrón de diseño de la fábrica. En el libro de patrón de diseño de la banda del oscuro, habla acerca de fábrica abstracta, es decir, una fábrica de fábricas. Esto con el fin de dejar a la fábrica abstracta poder tener sus clases que se encarguen de trabajo en concreto. Esta clase fábrica abstracta se le deja la implementación de los métodos a las clases hijas. Veamos las diferencias con la clase fábrica creada anterior. En la clase fábrica vemos cómo tenemos un atributo que recibirá el valor del tipo de base de datos que solicita el cliente. En el constructor se le asigna ese valor del tipo seleccionado por el cliente. Y en el método se ejecuta la creación del objeto solicitado. En esta clase fábrica abstracta únicamente se crea un método abstracto el cual recibe un parámetro tipo con el fin de que las clases hijas sean las que implementen el comportamiento de este método. Esta clase fábrica heredada extiende a fábrica abstracta y simplemente implementa el método de la conexión. Observemos cómo sólo se tiene que implementar el comportamiento del método de crea conexión. Esto es muy útil porque se necesitan tener fábricas para diferentes objetos. Por ejemplo, imaginen que se necesita una fábrica para conexiones seguras. Pues bueno, se crea la fábrica extendiendo la fábrica abstracta y se implementa el método crea conexión devolviendo objetos de conexión segura. Veamos la implementación. Esta vez creamos una clase llamada la cual recibirá del cliente el nombre del tipo de la conexión que va a ejecutar de la fábrica de la fábrica y crea conexión de acuerdo a lo discutido por el cliente. Veamos la diferencia con la clase de contabilidad. En la clase de contabilidad el constructor de la fábrica es donde recibe el parámetro tipo. En la fábrica de la el parámetro tipo va en el método que crea conexión. Esto con el fin de que la clase de la fábrica de la que implemente el método para crear los objetos. Veamos cómo funciona. Exactamente igual. Hemos implementado el patrón de diseño de fábrica abstracta el cual nos permite crear una fábrica que crea varias fábricas. Espero que les haya gustado este video de este tutorial. No olviden suscribirse. Vamos a continuar con otros patrón de diseño. Muchas gracias a las personas que ya se han inscrito, a las que me han dejado comentarios. He tratado de seguir sus recomendaciones. Y nada, nos vemos en la próxima. Chao. Bueno, están ahí. Escuchar a Alexis es un corretro, porque se hizo en el año 2012 y no podían subir videos de más de 15 minutos. el código es un poco viejito. No usan María de B, no existía María de B o casi no existía, mejor dicho, era todo más SQL, pero bueno, es del año 2012, pero me gusta porque está bien explicado. ¿se entiende? ¿se entiende? ¿es claro? ¿sí? bien, entonces, ¿qué pasa? en fabricada como en factory, yo no quise hacer el if o el switch que hizo Alexis, yo pido un tipo, sí, un tipo, a ver, un tipo, un tipo puede ser generic, oracle, mysql, sql server, postgre, acá está con el patrón factory y acá con el patrón abstract factory, yo pido un tipo, sí, no codifique como lo hizo Alexis, sí, no le encontraba el sentido, es un código, ya está en el tour un poco antiguo, esto lo hice hace tres, cuatro años más o menos, por el 2016, 2017 aproximadamente lo hice, no, no puse fecha, debería haber puesto fecha, sí, y yo tengo un mapa de conexiones, cuando me dicen generic, sí, la clase a crear es esta, cuando me dicen oracle, la clase a crear es esta, cuando me dicen SQL, la clase a crear es esta, cuando me dicen mysql, la clase a crear es esta, y postgre es esta clase, ahí estaría el supuesto conector, ¿por qué? porque yo acá dentro voy a crear un objeto de lo que me pide el usuario, si el usuario me pide oracle, creo un objeto de oracle, si me pide postgre, creo un objeto de postgre, si yo acá class for name estoy creando un objeto new instant, nueva instancia, estoy creando un objeto de lo que me pidieron, el problema es que la clase no es oracle, es creation.factory.oracleConnection, eso hace que el usuario acá, cuando se está esperando un ingreso por consola, si quiere oracle, en vez de escribir oracle, tiene que escribir creation.factory.connection, oracle.oracleConnection y a veces las rutas de paquete pueden ser más complicadas, entonces le quiero evitar ese problema, le estoy poniendo un nombre de fantasía, por esa razón acudí a un mapa, si, mapa conexiones, un nombre de fantasía, si, y la dirección real de la clase, y cuando estoy en el método de crear la conexión, bueno, tengo que buscar acá, Inherit Factory, El mapa yo lo armé en el mismo paquete, pero puede estar donde quieras, Lilia, mapa conexión, puede estar en donde vos quieras, lo importante es que estas rutas estén bien, yo lo que ocurre es que metí todos los archivos de un patrón adentro, sí, adentro del mismo paquete, pero vos lo acomodas como quieras, no hay ningún problema, sí, y en fábrica heredada, K49, y lo que hago al mapa, ir con la llave del tipo y que me devuelva el nombre de clase, y creo una nueva instancia, en Java 8 New Instance estaba bien, hoy, hoy, sí, hoy está deprecado, hoy tenemos que decir, get constructor, y voy a pedir el constructor vacío, el que no recibe parámetros o el primero, porque coloco los parámetros punto, sí, New Instance, y envío los parámetros que son ninguno, sí, hoy en Java 11, lo haríamos de esa forma, y lo retorno, como New Instance me devuelve un objeto de object, sí, necesito castear, eso es inevitable, si New Instance me lo devuelve en format option, se modernizó el método, pero sigue haciendo falta el tipo, entonces, estoy acudiendo a ese truco para no escribir los if, ustedes piensan, es un truco viejo que ya lo vimos en Java Objetos, ustedes piensen que puede haber 400, sí, tenemos problema con el internet hoy, sí, ahora no, no estoy escribiendo nada, estoy moviendo el mouse, sí, pero puede ser que existe un delay, de hecho, no, no estaba escribiendo, sí, bueno, de si ustedes piensen que puede haber 400 conexiones distintas, y escribir 400 if no es buena idea, al margen de que en cada ejecución puede cambiar la cantidad de ejecución de, perdón, en cada ejecución puede cambiar la cantidad de conexiones disponibles, ir con un if no es buena idea, sí, es claro hasta acá, ahora voy a explicar las mejoras, pero se entiende alguna pregunta, dudas, no, implementación WI, recuerden que este proyecto lo tienen disponible, implementación WI, ¿se ve esto o sigue congelada? ¿se ve la WI? ¿la graphics and interface? ¿me escuchan? ¿está mi listo? No, estamos con abstract factory, lo que está en la pantalla es public abstract abstract factory, ok, a ver, vamos de nuevo, Bien. ¿Se ve la WIC? Ahora sí. ¿Ahora sí? Bien. Ok, creo que esto tenían congelado. Sí, este es el truco. En realidad, perdón, esto estaba así. Este es el truco que hice yo para evitar el if. Simplemente recibo el tipo y al mapa voy a buscar el nombre de la clase. Sí, va de nuevo por las dudas. Yo tengo un mapa con el nombre de la base de datos y el lugar en donde está la clase. Entonces, yo acá, con el nombre, voy a buscar el nombre de la clase porque yo al usuario le pido un nombre de fantasía. Si no le digo, creation.factory.oracleConnection. El usuario me dice Oracle y listo. Voy a buscar al mapa, ¿sí? El valor de la clase. Y con class for name, un objeto y con esto una nueva instancia. Pero como dije, así está porque lo hice con Java 8. Sí, pero hoy en Java 8 eso está deprecado. Hoy en Java 11 eso está deprecado. Sino que simplemente get constructor. Voy a pedir el constructor vacío. Punto. ¿Sí? Perdón, get constructor. En realidad, en singular. Voy a pedir el constructor vacío porque acá no pongo parámetros. Y le pido una nueva instancia. Sí, de esa forma modernice el código. Y obtengo el objeto connection. Ahora, si es claro, vamos a las mejoras. Implementación UI. Lo que hay es un ejemplo de una interfaz gráfica. Sí, ¿cómo lo llevaríamos a una interfaz gráfica? Bueno. Yo lo ejecuto. Ahí estoy ejecutándolo. Ejecutándolo. Elijo. La base de datos. Conectar. Sí. Y me dice, está conectado a tal. A tal base de datos. Y en esta Wiki Swing, ¿cómo funciona? Bueno, recorrí el mapa. Sí. Recorrí el mapa. Sí. Y agregué. Sí. Agregué. Cada llave. A. CNB base. Eso es lo que... Yo creo que en realidad podría haberlo hecho con menos código. Yo creo que podría haber hecho en este ejemplo menos código. Podría haber hecho... En vez de... En vez de tres set. Key set. Pido el juego llaves punto. For each. CMB combo base. CMB combo base. Add item. Creo que podría haberlo hecho así en realidad. Ahí está. Funciona. Sí. Funciona. Sí. En menos código. No hacía falta hacer tanto escándalo. Bueno. Y tengo el método conectar. El método conectar. Que corresponde al evento conectar. Tengo un objeto del tipo connection. Y... ¿Qué ocurre? Bueno. Es... El tipo wii. Pero... A la vez... Que hice... Usé inyección. Sí. Usé... Inyección de código. Es que también... Hice acá... El ejemplo... Sí. Implementación con inyección. Sí. Estoy haciendo... En vez de hacer el código común. Hice... Este que está acá. Sí. En donde... Le pido al usuario... Sí. Que me diga qué es lo que quiere. Generic Oracle MySQL... MySQL Server Pogre. MariaDB. Sí. Y estoy cargando... Una application context. ¿Se acuerdan? Que yo podía definir... Variables de contexto. Sí. ¿Cómo es eso? Vamos acá... Other sources. Sí. Y tengo... Application context. Importando... Spring framework. Que lo... Lo expliqué... Sí. El módulo contact... De Spring framework. Lo estamos importando... Lo tenemos... En el... En el POMP... A la... A la dependencia... De Spring framework. ¿No? ¿Y qué pasa? Acá no. Siempre... Me como que termina acá... Pero no. Acá no. ¿Qué pasa? Tengo... Un Nine Factory... Para la fábrica... Heredada... Tengo todos... Los robots antiguos... Sí... Y... No veo dónde está Oracle... Y Postgre... A ver... Si... Lo encuentro... Tengo el objeto... De Inherit Factory... Me paquistaba... Y que lo borré... Puede ser... Puede ser que... Haya ocurrido algo de eso... Ahora lo vemos... Ahora lo vemos... Sí... Pero bueno... Cargo el contexto... Sí... Y le... Pido... Al contexto... Sí... El objeto Factory... Ah no, no... Perdón... Solo el objeto Factory cree... Sí... Le pido al contexto... El objeto Factory... El objeto Factory... Es la fábrica heredada... Sí... ¿Por qué hago... O eso... ¿Por qué lo llevo al contexto? Recuerden que esto es... Contexto de aplicación... Este contexto puede cambiar... De ambiente en ambiente... Porque puede ser que yo quiera... Sí... Un Factory distinto... Para cada ambiente... Por esa razón... Bien... Entonces... Tengo el objeto conexión... Que se lo pido... Al contexto... Es del tipo... Del tipo... Del tipo... Angry Factory... Y pido la conexión... Y le envío acá... Mismo el... Sí... Así es como está... Funcionando... A ver... Vamos a... A ver... Vamos a... Bueno... Supongo que está... Pidiendo... Que escriba... Oracle... La consola no está muy amistosa... Oracle... Y ahí sí... Me devuelve... Conectado con Oracle... La verdad que en esta versión... Y yo en la 12.3... Esta consola... No está andando bien... Esta consola de NetBean... Esperemos que la mejoren... Nunca tuve... Antes de imprimirme esto... Es como que hay un... Un... Un no sincronismo... En esta consola... Sí... Factory... Chicos... ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Por ahora... Bien... Bueno... La clase que viene... Vamos a trabar... NBC... Modelo vista... Contro patrón... Y... Bueno... Les voy a poner... Un... Un ejemplo... De... Como... HubFX... En realidad... No lo puedo... Compilar... HubFX... A esta altura... El asunto es que... Ya va 8... Pueden agregar... Un montón de... De librerías... Y terminan dando... Pero ya... Una de las lego... Ya... Porque... Ya que la cosa es... Y no... Lo siento... Vale... Ne dije... ¿No? Lo siento... Lo siento... Gracias. 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 Gracias.